Mara y yo hemos estado hablando y llegamos a la misma conclusión. Es hora de actuar. El testigo ve los vínculos entre nosotros como una debilidad a explotar. Cuenta con que no arriesgaremos más vidas en otro ataque. Pero si Amanda estuviera aquí, creo que diría que es momento de pasar a la ofensiva. Mara está enfocando toda su energía a través de ti, guardián. Necesitamos que te abras paso por el plano ascendente una última vez. Pero no lo harás sin ayuda. Iremos todos. Mara dice que tu poder es tan fuerte que tu estela astral nos impulsará. Cuando llegues a la nave insignia de la Legión de las Sombras, estaremos ahí. Toma el mando, guardián. Terminemos lo que ellos empezaron. Con tu luz y el poder que infundí, sujetaste el plano ascendente en su totalidad y puedes recorrerlo a voluntad. Nuestra victoria es inminente. Es hora de atacar. La nave insignia de la Legión de las Sombras es una mancha en tus cielos. Regocíjate en su destrucción. Recorreremos el plano ascendente por la gracia de Maraquel. Y te ayudaremos a atacar. Te seguiremos. Súbete a esa nave y entre todos la derribaremos. Nunca temas, guardián. Te apoyaremos hasta que encuentres un camino hacia el motor de la nave. Adelante. Desquítate. Reparte justicia como guardia de la reina. En todos los años que llevo luchando contra los poseídos, jamás pensé que pondría un pie en el plano ascendente. El poder de Maraquel es considerable, pero no ilimitado. No, debemos aprovechar esta oportunidad sabiamente. Correcto. Localizamos los puntos débiles. Que valga la pena. Encuentra la forma de entrar a la nave, guardián. El cuervo, Mitrax y yo eliminaremos a los comandantes de la Legión de las Sombras uno por uno. Voy a disfrutar esto. Yo también, Mitrax. Tengo todo listo para hacernos explotar. Romperemos su nave y la veremos caer de nuestros cielos. Recuerda lo que nos quitaron. No dejes que nada se interponga en tu camino. Cargas armadas. Detonando el depósito de munición ahora. Bien. Eliminé su potencia de fuego. Salud. Los Corsarios de Maraquel están conmigo. Estamos listos. Bien. Debrin está cubriéndonos. En marcha. Los tengo en la mira. No te preocupes, guardián. Tenemos las cosas bajo control de este lado. ¡Acepta mi poder, guardián! Y derriba sus defensas con tu luz. Esos ventiladores de enfriamiento son lo único que evita que el motor pase a un estado crítico. Primero tendrás que destruir esos generadores. Hace un rato eliminé al legionario con el casco más grande. Seguro era su líder. Ahora están... descabezados, por así decirlo. Puedes eliminar a esos ingenieros. Entonces el motor será tuyo. El Ministerio de Maraquel. ¡Suscríbete! Destruye el motor y derriba a la nave ¡Para que él nos llevará de regreso a salvo! ¡Completa tu misión, guardián! Y diviértete un poco con ella ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vendrán muchas más batallas Pero hoy nos llevamos esta victoria Todos los civiles de la ZME pueden ver lo que hicimos Saben que los estamos manteniendo a salvo de lo que sea que el testigo quiere hacer con ellos Bien hecho, guardián Ustedes también Hacemos un gran equipo Le hicimos daño a la Legión de las Sombras Les demostramos que podemos contraatacar Con esto honramos el recuerdo de Amanda Lo lograste, guardián Te agradezco la experiencia Se sintió bien poder disparar un par de veces Serás un guardia de la reina increíble Desearía que no terminara aquí Pero Mara no podrá canalizar su energía por siempre Ella lo niega Pero se está cansando Incluso si el poder de los insomnios se disipa Siempre tendrá su gratitud Y la de Mara Y la mía Aún hay grupos de prisioneros Debrin y Misrak seguirán realizando intentos de rescate por el tiempo que sea necesario Yo también estaré aquí No podemos proteger a todos Pero nada es más importante que ayudar cuando podemos Nos vemos, guardián Holiday Sé que el viajero no te traerá de vuelta Pero si lo hiciera Pero si lo hiciera No nos recordarías Ni recordarías quien eras No recordarías lo que hiciste La tradición exigiría que no te lo revelara Pero creo que lo haría Te tomaría de la mano Y te contaría que fuiste la mejor de nosotros Audaz Amable Y alegre Talentosa Obstinada Valiente Y ejemplar Hasta el final Y te diría lo mucho que significaste para quienes te amaron Sé que si Te volvieras una guardiana Serías todas esas cosas de nuevo Pero aquí Ahora Solo podemos vivir en el mundo mejor que nos dejaste Y seguir el ejemplo que nos diste Gracias Por lo que hiciste Y por quien fuiste Adiós Amanda Adiós Amanda Adiós Amanda Adiós Amanda Adiós Amanda Adiós Amanda Adiós Amanda